vídeo plataforma y radio box 103.3 fm presentan desde la capital con la opinión de hola qué tal amigos de box muy buena tarde de jueves tengan todos ustedes preparándonos para el inicio del fin de semana ojalá sea productivo exitoso para todos ustedes bueno pues este día de jueves precisamente el periodista carlos loret de mola que algunos de ustedes sabrán además de sus espacios televisivos tiene una columna en periódico capitalino el universal pública bueno pues íntegra un oficio que el entonces gobernador fausto vallejo figueroa envió a su secretaria de finanzas marcela figueroa aguilar e instruyéndole para que bueno pues tuviera ya la facultad de discrecionalmente porque pues así está planteado pudiera transferir partidas presupuestales de una a otra es decir como todos sabemos el presupuesto se autoriza y se conforma con partidas justamente por dependencias por programas pero bueno pues resulta que los estados viven en más del 90 por ciento de las participaciones federales y éstas regularmente llegan a destiempo llegan con mucho retraso esto es cierto y es indudable en todo el país aquí en michoacán parece ser que se ha acentuado esa insana práctica de la federación de enviar con mucho rezago justamente estas participaciones federales y bueno pues esto ha brillado a los últimos gobernadores seguramente a todos pero ya de manera más acentuada desde el gobierno de lázaro carnes batel se acentuó todavía más con el de leonel godoy y evidentemente pues llegó a su clímax por lo que sabemos en el de fausto vallejo en cuanto a utilizar lo que se llamó la licuadora es decir todos los recursos federales fuera para un programa de seguridad para hospitales para caminos para lo que fuera todo se concentraba en una sola cuenta por eso se llamaba la licuadora se hacía ahí un batidillo digamos y bueno pues después discrecionalmente los gobernadores y los secretarios de finanzas pues decidían a dónde enviarlos esto puede verse de dos lecturas una es una realidad que los gobiernos se han visto obligados a ello pero también por el otro lado el problema es que pues está esta altísima discrecionalidad con que se manejan así los recursos puede permitir no digo que así haya sido el caso pero por eso se va a investigar puede derivar también en que sea mal utilicen es decir no sólo se cubra una un faltante presupuestario momentáneamente con un recurso para otro programa y después se se recupere digamos eso digamos sería lo menos grave el problema es que está este manejo así pues permite también el el uso insano desaseado de los recursos públicos de hecho si bien se menciona en este oficio o en esta información que son más de dos mil millones de pesos los que se habrían manejado de esta manera en el 2013 150 millones es decir un 10 por aproximadamente un poco menos ya no se encuentran ese es el problema justamente si tuviéramos la certeza total de que los gobernadores utilizan ese recurso pero íntegramente después lo reponen cuando ya les llegan los recursos federales en fin y que a final de cuentas al final del corte del año quedó todo debidamente manejado bueno digamos que es el mal menor a esos a eso se vieron obligados a los gobernadores el problema y la duda surge que con esa altísima discrecionalidad pues que seguridad tenemos de que no alguien quien sea quien tiene acceso a ello pues también va a parar algunos recursos ya cuentas personales eso es muy común en este país somos demasiado corruptos hay que decirlo y en los gobiernos todavía más así es que ese es el problema leonel godoy lo ha reconocido fausto bollejo lo ha reconocido que si hicieron uso de esos de esas prácticas de cambiar presupuesto y lo justifican precisamente con esto que es una realidad que no tenían con qué hacer frente a demandas de la gente de la universidad michoacana de muchos lados eso es una realidad insisto el otro problema es que aún siendo real no podemos permitir que siga ese manejo presupuestario así porque a final de cuentas queda siempre la duda de si todos los recursos se reponen íntegramente según la contraloría por lo menos 150 millones de pesos ya no se repusieron íntegramente donde quedaron bueno es lo que es el la consecuencia del uso de la licuadora que según el gobierno actual ya no se utiliza en este momento habrá que ver si esto es cierto y habrá que ver hasta donde tiene consecuencias deberá tenerlas por supuesto de tipo administrativo y acaso penal estas prácticas más allá de que se justificaron en la práctica repito en lo en el efecto pragmático de acuerdo con la ley fue un una desviación que se llama peculado y especulado tiene que tener castigo veremos si esto es así es cuanto muy buenas tardes desde la capital con la opinión de radio box 103.3 fm y videa plataforma